¿Qué tal? Ya no es novedad y qué bueno que en las redes sociales se establezcan los vasos comunicantes para que los ciudadanos expresen opiniones, disensos y múltiples expresiones, incluso emocionales, como las que tienen que ver con la tristeza en hombre, la pesadumbre, la exigencia al mismo tiempo enojada en relación con los feminicidios. Ya hablamos de eso hace unos días. Pero lo que vale la pena señalar es cómo las redes sociales mexicanas están siendo un importante afluente de crítica al gobierno federal. Más allá de los lugares comunes de si alguien o no votó o si votó en favor o no de Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que estas expresiones sociales están teniendo una concreción de acuerdo con los resultados de la, digamos, distancia que hay entre el discurso y los hechos promovidos por el gobierno federal. Y por eso mencioné hace unos instantes a los feminicidios porque el gobierno federal no ha tenido una respuesta puntual. Ya no, digamos, se motiva en el sentido de tener, demostrar empatía con las víctimas del feminicidio, de los crímenes de mujeres, de los homicidios en general, de los asesinatos de niños. Ya no digamos esa falta de empatía que en general también provoca una enorme desazón. Bueno, hablemos de las políticas públicas para subrayar su inexistencia también en ese rubro, en el del combate a la violencia y las especificaciones que tiene cada una de estas expresiones violentas, como he dicho. El homicidio en general, el homicidio de mujeres, el feminicidio, que tienen como tipificaciones legales diferencias importantes. Pero la descalificación del gobierno federal a esta desazón y este enojo ha sido también patente, por lo cual podemos decir que por primera vez en el tiempo que lleva gobernando Andrés Manuel López Obrador, la conversación en las redes sociales no está de su lado. Han intentado de todo y, en verdad, les puedo decir, fuentes muy cercanas a Jesús Ramírez Cuevas, así me lo han informado, se encuentra de verdad muy enojado. ¿Por qué? Porque precisamente en esta conversación pública con este tema, el gobierno ha intentado, sus redes sociales, él como comandante de estas redes sociales, evitar que se concentre ahí el tema principal y, sin embargo, el asesinato, así con toda la dureza que implica pronunciar la palabra, el asesinato, dijo, de una niña que a los siete años se le interrumpe su vida, ha querido ser tema secundario por parte de las redes sociales, de Andrés Manuel López Obrador, de Jesús Ramírez Cuevas. Distrayendo con todas las estratagemas que ustedes se puedan imaginar, incluso hasta el tema del hospital ABC han vuelto a, de la guardería, disculpen ustedes, han vuelto a tocar ese tema o esa tragedia, e incluso Enrique Galván Ochoa consideró que ese fue un feminicidio colectivo, exponiéndose él mismo con su gran enorme ignorancia o martíbatres, que alude y secunda Andrés Manuel López Obrador señalando que los feminicidios son culpa del neoliberalismo. Así, con esta sarta de evasivas, de tonterías, no hay una estrategia que pueda resultar eficaz para contrarrestar este malestar, le llaman los expertos orgánico, esto es real, que se manifiesta en las redes sociales. Y es de la mayor importancia porque ahí, en Twitter y en Facebook, se encontrará, se encuentra ya, y queremos registrarlo, dejarlo en los datos importantes de este sexenio, uno de los principales contrapesos, ¿quién lo diría?, de los principales contrapesos no institucionales de este gobierno que ha mostrado una enorme ineficacia por todos lados. Hasta aquí la dejamos, hasta la siguiente cápsula. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta entonces.